En las praderas de la Sierra Madre del Sur, en lo más alto de la parte norte del estado de Guerrero, hay un pueblo de gente de mucha humildad. A muy tempranas horas del día, se dedican a labrar la tierra. Se llama Mascalapa. Mascalapa. Nace la inquietud de un hombre, del gusto por el ganado, y decide formar un rancho, toros de jaripeos. La historia relata que en los años noventas, seres actos, en el año de 1995, empieza a escribir la historia. Con esos toros que lo llevaron a la fama, como el águila blanda, salinas, rapito, y otros más. Pero se habla mucho de un toro R-15, que logró ganar muchos torneos, y así conquistar el éxito. En el mundo mágico del jaripeo ranchero, a nivel profesional. La historia continúa con esos toros, como el meteoro, rombo de corazones. Belleza negra, volcancito, regalo caro, maestro, y muchos torazos más. Rancho El Capire, no viene a golpear a quien es, a destruir humanos, no quiere sangre en el ruedo. Las quesos, viene a dar espectáculo. Respetable público, bienvenidos a esta plaza. Esperamos que ustedes disfruten a la una de las jugadas. Santísima Virgen de Guadalupe, con tu manto, bendice este ruedo. Amparanos del peligro, porque aquí nos venimos a ganar el pan de cada día. Aquí está para ustedes, la ganadería, espectáculo de México. Rancho El Capire, los hermanos Guzmán, el de Mascalapa Guerrero. Para el mundo, Jari Peñero, al ruedo, ganadero, y Cam Morales. ¡Diviértanse! ¡A lo máximo! ¡Voy a quitarles, siempre a cantar este corrido! Señoras y señores, aquí están los camporales representantes del rancho. El Capire, los hermanos Guzmán, el de Mascalapa Guerrero, no quieren sangre. Vienen a divertir a todo este público. Buenas noches, aquí los saludamos, y aquí saludando a todo este público maravilloso. Entonces nosotros avanzamos, compa Esteban Tello. Ahora sí, muchachos, a trabajar. Que venga Alcana de Papa, con el palentas que el viejo ya tiene los fierros bien calzados esta noche. Bueno, ya saludamos a toda mi gente. Y me he visto que la patina es la mitad, lo merezco, lo merezco, lo merezco, lo merezco, lo merezco, lo merezco. ¡Aquí está la salida del pelear papá! ¡Vente, no, con esto dios conmigo! ¡El pecado ya sabe que viva! ¡La juventud no, no! ¡La juventud no, no! ¡La juventud no se fue! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado ¡Muchachos! ¡Pócale en la cabezada! ¡Pócale en la cabezada! Señoras y señores, un toro impresionante, se llama Carlos de Papa, de los más nuevecitos en Rancho del Capire. Señoras y señores, un toro impresionante, se llama Carlos de Papa, de los más nuevecitos en Rancho del Capire. Señoras y señores, un toro impresionante, se llama Carlos de Papa, de los más nuevecitos en Rancho del Capire. Señoras y señores, este es el aguilillo de Rancho del Capire, aparece el ganadero. Señoras y señores, un toro impresionante, se llama Carlos de Papa, de los más nuevecitos en Rancho del Capire. Las cámaras están apuntando al peligro. ¡Ahí está la salida! ¡Ahí está la salida! ¡Es el contato negro! ¡Acárrese, pijón! ¡Acárrese, pijón! ¡Acárrese! ¡De vuelta, patona! ¡De vuelta, patona! ¡Se va el muchacho alegre! ¡Se empresa! ¡Sigue la lucha! ¡Sigue la batalla! ¡Se vuelve el muchacho alegre! ¡Voló, voló, voló, voló! Y yo le pido a este público, venga un aplauso fuerte, bonito, para jinete, para ganadero, para adornadores de ganadería, y para todos ustedes, ahí está. ¿No se le entiende? ¿Ustedes? ¿No? A ver... ¡A la espalda, Dios mío! A ver, Maripo, dice, un paño, mijota, ¿pueden? 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 Una salida excelentada, desgraciadamente, en la puerta del cajón. En el tercer partido de la semana, muchachos. ¡A ver, por encima! Pues este toro lo hemos visto jugar, un toro muy oscido, un toro muy bonito. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Por la familia Colín, cortamos! ¡Y el que dice Vierda! ¡Uno, dos, tres! ¡Basta me Dios! Ahí quedó la jugada. Acuódele un cabezal al toro. ¡Hay que auxiliar! ¡Ahí nos tenemos, su señor! ¡Cayendo meter las manos en el hombre! ¡Como los animales grandes! ¡Sí, compare! ¡Ahí nos tenemos fiel! ¡Gierro, compárez! ¡Adiós mío! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡C 178, 9! ¡Cuidado de un aplauso bonito! ¡Échale los aplausos públicos! A todos los fierros bien acomodados A este animal Este Cercora Apuesto quieto a este cabezal Llamado Fantástico Vale, el cabezal Le vamos a usar la pierna Hay que echarle la mano Hay que ayudar a este Cora Cuidado, prendid los gatitos Aquí, señoras y señores Se baja, girete, regálenle el aplauso bonito Que le el aplauso Venga la tiana Y así hemos cerrado casi la juzgada Hoy esta noche El público que se haga bocina A estos eventos de barimeo ranchero Y desde los ángeles del barimeo Cerró los coñales Aquí viene el chamarro Aquí viene el chamarro Ahí lo tiene el chamobo, chamarro Unirte a ser el chamarro Repito por el carácter de Dios Y hoy está la tonidad Este es el tsunami El reparo, chico de llamo El carácter de Dios El chaparro, la vuelta matona La vuelta por el lado derecho Siga arriba el chaparro Siga arriba el chaparro Es el tsunami Es el chaparro de Taxco Tanto batalla Tanto pelea Cuidado, cuidado muchachos ¡Amena de María Santísima! ¡Alba la vuelta matona! ¡Alba la vuelta matona por el lado izquierdo! ¡Alba la vuelta matona por el lado izquierdo! y ahí vamos a estar yo mediante en el siguiente de la serie bueno pero antes de despedirnos yo quisiera pedirle todavía al público que nos está escuchando regáleme un aplauso fuerte y bonito para el Santo Patrocito para San José Patriarca que se escuche bonito el aplauso que se escuche bonito el aplauso gracias público, gracias a través de Jaripeyero de Corazón de Huizuco su amigo Gil Álvarez desde Guaguasla saludo a todos mis paisanos allá en la Unión Americana a los que no pudieron estar en esta feria y de antemano agradecemos a los hermanos Guzmán de Temazcalapa Rancho El Capire, síganle la huella a través de Jaripeyero de Corazón gracias